¿Qué es el gobierno de la patria? Así ha sido. Al menos hoy, finalmente, el presidente separó a uno de los hombres que más daño le ha hecho a este gobierno durante sus pocos meses de gestión presidencial. Recordemos que ayer el diputado Víctor Morales anunciaba en Radio Colombia y a toda Costa Rica la salida inminente del cargo del exministro Jiménez. Con ello le puso fecha de salida a un acto de despido que en buena lógica política la decisión se había tomado hace ya mucho tiempo y solo era asunto de esperar el mejor momento para el despido. Hecho que ocurrió hoy para bien del buen gobernar y mejor coordinar de este país y especialmente de este Parlamento. Le toca ahora al presidente Solís ejercer el más sabio de sus criterios. Porque de sacarse de la manga un nombre similar, parecido o igual al de don Melvin, llamaría a continuar una guerra de contradicciones y desacuerdos en los que el único que sale perdiendo es Costa Rica, la gobernabilidad y la democracia. El resto de mi tiempo quiero dedicarlo a dos temas diferentes. Primero, quiero enviarle un cálido y fuerte abrazo a la familia Oduber Elliot por la partida de doña Marjorie Elliot, viuda de Oduber Quirós. Estimable damas, cuyos atributos ya lo señaló el compañero Jiménez Zucar. Esta señora tuvo un gran desprendimiento con la provincia de Guanacaste, entre ellos la donación de la finca que hoy ocupa la EIRF. Esto yo les aseguro que las personas agradecidas de Guanacaste no lo vamos a olvidar. Envío también toda mi solidaridad hoy, mi apoyo y mi felicitación a la doctora Sofía Bogantes, que tuvo el enorme e inusitado gesto de valor de enfrentarse a la alta nomenclatura del Hospital México. Hoy sabemos que la doctora Bogantes, jefe de cardiología de ese centro, ha denunciado con pruebas en la mano la muerte de 141 costarricenses, a quienes el hospital le negó la programación de delicados procedimientos, concretamente cateterismos, a personas que a pesar de la urgencia, de la necesidad y del riesgo de fallecer, nunca fueron programados. Señores y señoras, diputados y diputadas, no es posible que esto haya sucedido en Costa Rica. No es posible que en manos de burócratas que ganan millones de colones pagados por nosotros, los costarricenses, por razones desconocidas, se rehusen a programar la salvación de vida de cientos de costarricenses. No podemos admitir estos hechos que son abusivos. No debemos aceptar jamás que ningún burócrata lleve a cabo, bajo su responsabilidad, caprichos que le cuestan vida a nuestra población. Pero si ocurre el ilícito y a través del debido proceso se logra probar un crimen así de atroz, debe caer sobre los responsables todo el peso de la ley. Estaré atenta de que se administra justicia en tiempo y en forma. Y en caso de que exista, denunciaré toda la impunidad que en el proceso de investigación se pueda sacar a la luz durante este tan doloroso trance para la sociedad costarricense y para la seguridad social. Muchas gracias.